A todo aquel que escuche mi canto, un consejo le doy Si tienen a su madre viva, juganla de besos, tienenla de amor Porque cuando muere, se marchita el alma y va muriendo de a poquito el corazón Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías Suplicante me pedías, mira hijo no te olvides, del amor y de tus amores Nunca te arrupa a nadie, para que nunca te engañen, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel revistro, ni la estrella Que alumbrará mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre De nada sirve llorar De nada vale pintarme los días sin esto, si tu jamás volverás Si ya no tengo tus ojos, tu risa, tu amor Tú fuiste todo feliz, en ti sembré mis anhelos, mis sueños Contigo quise, contigo quise reír, vivir un mundo distinto de amor Y ya ves Tengo que llorar y llorar Tengo que llorar y llorar, llorar y llorar Sin ti sembrar Sin ti, la tristeza y el dolor, dolor, dolor Sin ti, la tristeza y el dolor, 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 dolor Sin ti, la tristeza y el dolor, 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 dolor ¡Nombo! Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor ¿Qué sensación? Sentí cerca de ti Al besar de los labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mi hasta la eternidad Anoche Yo me enamoré Música Música Ya lo sé, esperabas a que te llamara y no te llamé Pero estaba con tristeza mi alma que hasta lo olvidé ¿Qué más da si buscabas un simple pretexto para terminar? Y al final tu plan salió perfecto, me quieres culpar Y hoy te llamo porque te amo, no me quieres contestar Por mi parte no tendrás reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tú sabrás entonces cuál es el motivo Claro yo te quise más que tú Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño ¿Cómo haré para olvidarte tú? Siempre me buscabas diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta yo ya no entraré Que tristeza me da saber que ya perdí Y nuestro cariño puro que quisimos tanto y por orgullo terminó Que triste es conocer esta cual decisión De amarnos tanto, tanto y tener que dejarnos porque así es el amor Pero más triste estoy porque te vas de mí Sabiendo que te quiero tú me das tu olvido y me dejas morir Sabes que te he soñado Y amanecí llorando Y desde que te fuiste no te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas y de tantos besos Y de tantas noches de intenso querer Que nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar Volverme a enamorar Será muy difícil sobrevivir Si el amor que pudo hacerme feliz Todo se terminó Que difícil Que difícil es olvidar A un amor que se quiere tanto Anda dime ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Te quiero tanto que tú Te quiero tanto que tú En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres, o podrás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta toque, que me digas amor Te besaré a ciegas, cada noche partí Y al abrir los ojos, y no encontraré pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Por nuestro inmensa amor Te pido que no me dejes Que no podría vivir, estando lejos de ti Esas palabras, tú me las dijiste tanto Y fue tu voz, quien dijo adiós, hundiéndome en el llanto Te fuiste yo no sé, por qué si te amaba tanto Si tú también a mí, decías que me adorabas No alcanzo a comprender que ya no estés conmigo Si fuimos dos, con un amor que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora? A quien entregas tu primavera, tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida Si yo te amaba, si te quería Que lindo que el amor bonito, un amor distinto, un amor ideal Con miles de cristales hermosos, con ternura y todo lo que puedes desear Más no sé qué pasó de repente, que el amor ardiente se tornó glacial Y yo que navegué en la dicha, se acabó de pronto mi felicidad Y uno más Que caray, hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Y uno más En tu cadena de mentiras, tu juguete Y uno más Que caray, hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Música 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 Tengo mi mirada, ya, ya, ya Tengo mi mirada Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Nuestro camino Que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar De besar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría contigo Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer Nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Porque solo los tontos Se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás Ya cayó Música Yo me enamoré De ti perdidamente De ti con cuerpo y mente Y así Y así Sufrí Cuando te fuiste Y lloré Para olvidarte Pues no Sabía vivir Sin ti Porque solo los tontos Porque solo los tontos Se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Y así Ya cayó Música 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 ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos No pensaba Todo fue a terminar Entre los dos Música Ahora estoy solo Música Y sin tu cariño No tengo nada Música Ahora estoy solo Música Y sin tu cariño No tengo nada Música Música Recordarás Tantas promesas que hicimos Música 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 Estoy tan lejos de ti Música 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 Estoy pensando en tu amor Música Y a lo loco platico contigo Música Música Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz Y aunque me hagas feliz No te lo digo Música Y vuelvo a sentir tus besos No importa Que estés tan lejos Música 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 He conocido el amor He conocido el placer Pero jamás valoré A una mujer Me daba igual En serio En serio nunca tomé Ni de lo que disfruté Muchos amores dequé Con la promesa de volver Pero nunca imaginé Que algún día lo pagaría Y hoy me tocó perder Me enamoré Y no me amas Y no me amas Ay Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Por vez primera Y si era no amar así De esta manera Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Por no tener Por no tener Tus amores De tus besos Los sabores De tus noches Los calores Por no tener Tus amores De tus besos Los sabores De tus noches Los calores Ay Música Nunca conocí, alguien como tú, nunca imaginé, enamorarme así, darte en cada beso, parte de mi vida, y todo es por ti, mi amor, por ti. Música Nunca sentí, lo que siento hoy, aquí entre tus brazos, temblando de amor, diciendo palabras, que a nadie le dije, y todo es por ti, mi amor, por ti. Música Quédate conmigo, quiero hacerte mía, déjame abrazarte, que la noche es fría. Quédate conmigo, hasta la mañana, quiero que esta noche, tú me des el alma. Música 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 Música